No termino una etapa, sino que queremos hacer podios y a eso estamos apostando nosotros en la gerencia de lotería y por mi parte en el tema deportivo. Darle también mis felicitaciones a la Asociación Civil de la Vuelta a la Juventud y por el compañero de los cuales pues tenemos ya como seis meses trabajando en esta carrera. Bueno, la bienvenida a todos y que sea un espectáculo de la mano de Dios, que se dé de la mejor manera y que gane el mejor. A continuación, palabras de Josmer Cuadro, Secretario General de la Asociación Cachirense de Ciclismo. Muy buenos días a todos. En verdad, estoy contento por la participación de todos estos atletas. Yo creo que hay como cientos de felicitas y saludar a este comité organizador de La Vuelta a la Juventud. Por medio de la profesión, pues, se va a ir haciendo el trabajo. Creo que La Vuelta a la Juventud es la carrera más importante de Venezuela. Es como La Vuelta al TACI era para los émites. Y para darle la gracia a la señora Fred, a la materia del TACI, a toda esa gente que está apoyando al ciclismo en el que estamos. Muchísimas gracias. Escuchemos las palabras de Rubén Osorio, Director General de la Carrera. Muy buenos días, saludos para todos. Bueno, primero que todo quiero darle la bienvenida a toda la familia del ciclismo cachirense que se encuentra el día de hoy. Bueno, darle un agradecimiento a esta oportunidad como Director General de la Carrera. Darle la gracia a la Asociación Civil y Vuelta a la Juventud por hacerme ese llamado y hacerme esa invitación al amigo Ender, que fue la persona que me llamó y me dijo que quería que perteneciera a esa parte de ese comité organizador y que cumpliera mi función como Director General de la Carrera, ya que es una responsabilidad bastante importante. Gracias, ¿no? Contento, obviamente, por estar aquí hoy. La Vuelta a la Juventud es el evento joven más importante de este país. En algunos años llegó a ser el evento joven más importante de América, ¿no? En Sudamérica, hoy en día, bueno, con otros eventos. Queremos de unos años para acá venir trabajando para que todos esos eventos vuelvan a llegar al sitio donde en un momento estuvieron. Bueno, y bueno, esta no va a ser la sección, una vuelta.